Bacano, bacano, bacano Bacano, bacano, bacano No tienes la culpa que otra me haya tratado mal Y me pides que olvide el pasado y que vuelva a comenzar Pero como hago si tengo el corazón destrozado Me lo dejaron en pedazos y ya no quieres saber de amor Tengo miedo de creer otra vez en el amor Tengo miedo que lastime nuevamente mi corazón Tengo miedo de creer otra vez en el amor Tengo miedo que lastime nuevamente mi corazón Te pido me perdones por no corresponderte De la misma manera como tú lo haces No quiero lastimarte, yo necesito tiempo para recuperarme Porque mis sentimientos no están claros y no quiero ser malvado Ya quisiera yo poder estar equivocado Tú me gustas demasiado pero no estoy preparado Por eso te pido perdón Tengo miedo de creer otra vez en el amor Tengo miedo que lastime nuevamente mi corazón Tengo miedo que lastime nuevamente mi corazón No esperes de mí lo que no puedo darte No te culpo si prefieres alejarte No me hables del futuro antes que olvide mi pasado La traición me ha dejado marcado Me siento en un desierto desolado No me culpes por ser tan desconfiado Amor, amor, no aguanto verte triste Apenas soporto mi tristeza No quiero ser en tu vida un problema No sé qué hacer porque la duda me envenena Yo quiero amarte y no me dejas Tengo miedo de creer otra vez en el amor Tengo miedo que lastime nuevamente mi corazón Tengo miedo de creer otra vez en el amor Tengo miedo que lastime nuevamente mi corazón Tengo miedo que lastime nuevamente mi corazón